Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda tu amigo Agustín Zúñiga desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy quiero compartir contigo mi experiencia acerca de la ayahuasca. Para algunas personas que me estuvieron siguiendo en Facebook, han de recordar que el día de ayer estuve en esta sesión de ayahuasca y pues muchos me estaban preguntando que qué se sentía, que qué pasaba. Entonces, por eso hice esta charla. Entonces, mientras se conectan, porque no veo que estén conectados, este, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la ayahuasca. Saludos, Tere, gracias. Bueno, gracias, Tere. Saludos. Bueno. Primero quiero colocar esta definición. Ya estoy por aquí. Gracias, Tere. Sí, encontré esta definición que creo que nos va a ayudar un poquito a comprender lo que andaba, qué andaba haciendo. Ok. Este, permítanme para... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ok. Listo. Exactamente. Muy bien. Hola, Alejandra. Hola, gracias por acompañarme. Bueno, les decía, quiero comentarles qué es la ayahuasca, según lo que encontré en Wikipedia. No voy a entrar en mucho detalle, solamente para que me sirva de referencia. Porque más o menos se expresa lo que viví, más o menos se expresa así, de forma muy compacta y resumida lo que viví. Ya cuando lo leí, dije, me lo hubieran dicho antes. ¿Qué es la ayahuasca? Según Wikipedia, es algo que viene del Perú, algo que viene del Amazonas, y la ayahuasca es una medicina. Así le llaman, una medicina, pero es una planta, una serie de plantas. Dice, ayahuasca es la soga que permite que el espíritu salga del cuerpo sin que éste muera. Literal. Con esta definición, he comprendido mucho de lo que sucedió, mucho de lo que me pasó en la sesión. Pero bueno, voy a platicarles un poquito cómo inició esto. La intención de estar en esta ceremonia de ayahuasca es porque ya me había llamado. Como dicen, el llamado de la medicina te empieza a llamar, te empieza a hablar, te empieza a invitar a este ritual. Esa energía, digamos así, la energía de la medicina, es un llamado a todos los seres que están buscando respuestas o buscando qué más hay, cómo podemos solucionar mis problemas emocionales, mentales, etcétera, etcétera. Como que no encuentran una forma de acceder a esa conciencia de qué es lo que les está sucediendo. Bueno, entonces, yo básicamente estuve viendo un reportaje en Netflix acerca de la ayahuasca y de otras sustancias que hacen que entres en una conciencia mayor. Bueno, eso era lo que yo me vendía, eso era lo que yo me compraba, de que la ayahuasca me iba a llevar a una conciencia mayor. Ese era el objetivo, digámoslo así. Ir más allá de esta realidad, ir más allá de lo conocido, ir más allá de lo, sí, de lo conocido. Entonces, investigué algunas cosas, probé algunas cosas antes de empezar. Bueno, el caso es de que, bueno, me inscribí, dije, ya es momento. Ya había tenido una semana o no, un mes antes, digamos, una experiencia con el rapé, que es tabaco, es, sí, tabaco, sí, creo que es tabaco, ya me acuerdo, me meten por la nariz y también tenía un tipo de, de experiencia física que, pues la verdad no me gustó mucho. Así que, dije, pero yo iba por la ayahuasca y entré. Bueno, mi primer motivo, como les digo, era más conciencia y ver qué había más allá de esta realidad. Entonces, pues por eso entré y por curioso. Y dije yo, bueno, voy a usar la ayahuasca, la medicina, para que me oriente o guíe o me tenga mayor claridad de quién soy, qué hago aquí y cuál es mi propósito de vida, digamoslo así, o cómo puedo contribuir a este planeta. Eso es lo que yo me vendía. Entonces, a lo que voy es de que nos compramos o me compré, yo lo voy a decir, me compré mucho los puntos de vista del documental, de los reportajes, de lo que encontré en internet y bueno, seguí la energía como decimos. El ritual básicamente te preparan una poción que era lo que vieron ahí en la foto, como una tapita con esta sustancia que le llaman medicina, ayahuasca. te explican, te dan una breve explicación de lo que puede suceder en el trayecto, te piden que estés consciente, que estés consciente de lo que, que te mantengas consciente o sea que no te duermas. Entonces, digo, bueno, está bien. También te dicen que va a haber altibajos, que vas a sentir de repente, te vas a sentir muy feliz, te vas a decir con eufórico, y de repente te van a dar unos bajones como sentir que te mueres, sentir que, que pues ya, ya colgaste los tenis y bueno, desde el gozo hasta el sufrimiento, el miedo y te explican también que la medicina va a trabajar en siete niveles, en el nivel físico, si tienes dolores, etcétera, etcétera, en el nivel mental, en el nivel emocional, todo aquello que quieras arreglar emocionalmente o que has dejado reprimido, que no has manejado, ahí va a salir, vas a llorar o vas a reír o vas a pedir perdón o vas a, y bueno, entonces, se mueven mucho en estos, estos niveles, claro que es una plática y desde, y a pesar de que nos dijo que se va a sentir muy culero, que se iba a sentir muy culero y que ibas a morir varias veces y que a lo mejor eso no te iba a gustar, así que todavía tenías la opción de salirte del ritual, salirte de la sesión, si tenías miedo, porque eso es lo que iba a pasar, te ibas a morir, claro que uno se queda ahí por macho, se queda ahí porque por algo vine y bueno, el caso es que ya te dan una explicación de lo que va a suceder, también te va a dar una explicación de que te puede dar diarrea, te puede dar vómito, puedes estar llorando, puedes estar este, riendo, puedes estar enojado, puedes estar gritando, puedes estar, o sea, de lo que va a suceder, entonces, y sí, que vas a sentir miedo y vas a querer que alguien te ayude, que alguien te salve, que alguien te saque y vas a levantar la mano y ayúdenme, sáquenme de aquí, este, jajaja, y ya dije, ay, por los puntos de vista, por los interesantes puntos de vista, este, y bueno, dije, va, yo ya estoy aquí y va, no, si ya pasaron muchos, este, o por esta experiencia, porque yo no, así que vamos, va a darle, la verdad es que no sentía miedo, sentí así como curiosidad, este, dije, no, no, adelante, vamos a ver qué es lo que sucede, bueno, ya que te hacen la explicación, te dicen que también el chamán va a estar haciendo unos cánticos mientras está el proceso, también te dicen que la ayahuasca cuando te la tomas pasa media hora para que después haga efecto, o sea, la ayahuasca no hace efecto rápidamente, la ayahuasca hace efecto hasta después como de media hora, empiezas a sentir los síntomas, entonces, también te dicen que sabe horrible, que sabe asqueroso, y que no la saborees y que te la tragues, sin embargo, este, bueno, el caso es de que ya, después de las instrucciones, salud, y para adentro, el tema es que, para mí no es, fue algo asqueroso, la ayahuasca, es, es algo así como chocolate, no sé, chocolate amargo, más, es así, este, lo recibió mi cuerpo, no lo rechazó así como que de inmediato, dije, ah, pues gracias cuerpo por recibir, o sea, ni me dio asco, ni me dio por devolverlo, ni me sentí mal al, al tomarlo, y dije, bueno, entonces estamos ahí, apagan las luces, todo oscuro, ya no va a haber luz, y, y los baños, pues están ahí disponibles, entonces, todos tirados en el piso, con colchonetas, este, con almohadas, puedes estar sentado, puedes estar acostado, pero mantente consciente, te decían, mantente despierto, que canitos, pero bueno, eh, te dicen que después de pasar la media hora, si no te hizo efecto la, la ayahuasca, que pases por otro, otro shot, por decirlo así, por otra, otra porción de ayahuasca, para, eh, pues si le falta, como que le falta potencia, pues con el otro shot, a lo mejor ya, alcanzas ese nivel, entonces, pues yo a la media hora, este, no sentía nada, sentía, me sentía presente, consciente, estando en el lugar, este, empezaba a escuchar así, como que, gente que tosía, gente que, empezaba como que, a eructar, pero yo no sentía nada, entonces, tranquilo, dije, entonces voy a tener, ya, quiero ir por mi segundo shot, y estaba como en esa idea, ya quiero ir por mi segundo show, yo quiero ya entrar en esto, entonces, cuando ya hacen la llamada, después como de media hora, segunda poción, o segunda porción, pues te puedes levantar, entonces, en ese momento, cuando yo me levanto, a ir por la siguiente porción, me mareo, o sea, es como cuando, te levantas, después de que te sacan sangre, así que, te levantas y, bueno, así me pasó, este, me, me puse sentado, como queriendo pararme, pero en ese momento, mi cuerpo dijo, no te pares, güey, o sea, te paras y te vas a dar un ranazo, güey, o sea, esto ya empezó, entonces, ya no vayas por el segundo show, entonces, me recosté, y ahí empezó, la novela, y empezó la historia, eh, si te empiezas a sentir, bueno, yo me empecé a sentir mareado, de hecho, la experiencia, en cada persona es diferente, no es lo mismo, yo solamente cuento mi experiencia, eh, mi experiencia fue que me empecé a sentir, como que mareado, no un mareo, como de cerveza, o de jaqueca, no, no un mareo así, era un mareo simplemente de reconocer que, que algo estaba yendo ya hacia mi mente, como yendo ese efecto, que ya estaba teniendo un efecto en mi mente, y que, de alguna forma, yo ya no estaba teniendo control de, de varias cosas, eh, de mi cuerpo, por decirlo así, este, y se vuelve, se vuelve interesante, en mi caso, era como, que me seguían, eh, las tiras del ADN, para mí, era como que las tiras del ADN, me empezaban, como que a, a rodear o alcanzar, eh, hacia mi mente, hacia, hacia arriba, como que si fueran de las piezas, hacia el pecho, y si fueran hasta acá, y yo no quería, o sea, yo no quería que llegaran a, más que toda mi boca, así como la de Matrix, ya ven que se les mete, así como que, se le mete toda esta sustancia a Matrix, bueno, así, así, más o menos, pero, eran como estas tiras de ADN, que, que llegaban, y me querían envolver, y no me dejaba, obvio que, usaba mi mente, y es lo más curioso, y decía, eh, estate tranquilo, eh, esto no es real, estate tranquilo, eh, respira, eh, respira, y eso te va a mantener presente y consciente, entonces, pero si, aunque percibía que podía estar presente y consciente, seguía esta sensación, y tener que escapar, eh, es como una pesadilla, eh, en la cual, todo se, se va creando, si, es como un sueño, donde hay imágenes, donde hay situaciones, experiencias, que tú no, tú no las controlas, simplemente aparecen, simplemente se muestran, pero para mí, si era como una persecución hacia, déjate, 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 y ya te vamos a, a comer, y entonces, no, no quería, eh, no quería, porque para mí era como morir, era como estar dispuesto a morir, estar en ese, en ese, espacio, y no quería, entonces, básicamente, me mantuve así, es muy difícil, para mí fue como si fuera un maratón, en el que estaba corriendo, siempre, escapando, de todas estas situaciones, de todo esto que se me presentaba, y, quería abrir los ojos, y bien curiosos, si, cerrando los ojos, tenía un poquito, digamos así, de control, abriendo los ojos, era peor, abriendo los ojos, veía cosas, raras, no sé si porque la pupila, se dilata, los ojos se dilatan, no sé, el caso es de que no ves bien, no ves, tal vez alucina, o sea, con los ojos abiertos, entonces, no se ve nítido lo que ves, es, no sé, el caso es de que me dije, no, mejor sigo cerrando los ojos, y pues entra como calor, entra como frío, entra como calor, entra como frío, y bueno, es un proceso, es un proceso en el que, vas, y, oye, y va yo, y de repente, este, empieza, yo decir, pues yo a lo que viene, ¿no? o sea, ah, porque otra cosa que te dicen, es que no andes de metiche, porque escuchas, gente que está, vomitando, gente que está, llorando, gente que está, quejándose, y otros que están gimiendo, y era bien curioso, porque, había una, una serie de sonidos alrededor, y tú, mi oído, mi oído, se hizo muy sensible, entonces, podía escuchar casi, casi, el gruñir de las tripas de los demás, escuchar que alguien platicaba, cuando nadie estaba platicando, escuchaba todo esto, muy nítido, hasta la gente que iba al baño, se escucha, y me quedaba así, retirado, como a 10, 15 metros, y escuchaba, el sonido del, de la pipí, de la boi, y escuchaba todo, y era eso, era muy, muy, muy curioso, y, también se oían como perros, o lobos aullando, esos si eran unos perros, que estaban ahí, entonces, este, era muy, era muy freaky, o era muy loco, estar escuchando todos esos sonidos, al mismo tiempo, y decía, ok, no, no te desvíes, no, no saques, tu atención de ti, por estar escuchando los sonidos, por estar, viendo qué sucede, por a ver quién ayudas, o por qué está llorando, o por qué está gimiendo, o por qué está tosiendo, y, si veías que las, bueno, si peguía, o percibía, o sentía que la gente, cada que estaba vomitando, pues, le dolía el estómago, todo eso lo percibía, y, dije, bueno, no te salgas, déjalos que hagan su proceso, y regresaba, y regresaba, hacia lo mío, y, regresaba, qué más es posible, y, un ser infinito, elegiría esto, y, entonces, buscaba, hacía mis preguntas, qué, qué hago aquí, por qué estoy aquí, cuál es la, la invitación, o cuál es el regalo de esto, y, wow, una de las cosas, que yo estaba pidiendo, que le pides a la medicina, antes de tomártela, o sea, las pones en tu mano, y le pides lo que quieres, que te muestre, yo hablaba más de conciencia, muéstrame más conciencia, y, pues resulta, que, percibía, los pensamientos de las personas, las intenciones de las personas, también percibí mi sombra, quiero explicar un poquito, el tema de mi sombra, mi sombra, es aquel, pensamiento, oscuro, aquel pensamiento, detrás de tus palabras, es por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en la película de Mentiroso, Mentiroso, por un ejemplo, en el que, él dice cosas, pero la verdad, atrás, está pensando otras cosas, estás horrible, estás bien fea, tienes una espinilla, te ves demacrada, te ves gorda, te ves, o sea, todo eso, digamos que es la sombra, de lo que realmente, quisieras decirle a la gente, o expresarle a la gente, o estás bien buena, o estás bien chula, o quiero tener sexo contigo, todo eso es la sombra, que no dices, todo lo que, está atrás, digámoslo así, y solamente dices buenos días, o dices, este, te comportas de acuerdo al lugar, te comportas de acuerdo a las reglas, te comportas de acuerdo a lo que esperan de ti, pero la sombra, de todas las intenciones, de todo lo que realmente quisieras expresar, y no lo expresas, por, que no es correcto, porque no es adecuado, eso fue una de las conciencias, que dije, wow, es, que tanto, nos mantenemos, sin, sin expresar, lo que realmente queremos ser, o hacer, o tener, con una persona, con una cosa, con una experiencia, y te lo callas, o sea, y tratas de, de ser diferente, de ser educado, de ser atento, y, y era darme cuenta, que no me permitía eso, y no es que tenga que, expresarlo, y no es que tengas que decirlo, tampoco, la invitación, simplemente es, ser consciente, que hay muchas cosas, en tu sombra, o en mi sombra, que no expresaba, que no decía, y, que la reprimía, o, de alguna forma, no las, son, o no se muestran, en, en, en mi vida, entonces, era muy curioso, y después, pues claro, me di cuenta, en ese proceso, que, que yo podía, ser consciente, de las, de las sombras, de los demás, que podía ser consciente, de las intenciones, de los demás, y ahí es donde empieza, algo muy curioso, es que, si nosotros, tuviéramos, tanta conciencia, de poder saber, en lo que piensa el otro, antes de que diga una palabra, o, tener conciencia, de las emociones, que tiene el otro, las intenciones, que tiene el otro, antes de que diga una palabra, antes de que haga cualquier acto, antes de que lo que sea, tú ya sabes, las sombras de ellos, eso es, eso es, no sé cómo explicarlo, pero, si tendrías mucha conciencia, tendrías mucha conciencia, de lo que realmente, está pasando en la mente, o los pensamientos, o ideas de las otras personas, y podrías actuar diferente, sin embargo, tal vez no te va a gustar, tal vez no te va a gustar, que te están mintiendo, tal vez no te va a gustar, que te están engañando, tal vez no te va a gustar, que te están manipulando, tal vez no te va a gustar, lo que tú seas consciente, de lo, de las sombras de los demás, entonces, porque puedes entrar en el juicio, en el juicio de que, wow, o sea, yo que creía tanto en ella, yo que tanto la amaba, yo que creí que era, me era fiel, y yo creí que, y te das cuenta que vives sobre creencias, entonces, sobre asumo, sobre espero, sobre deseo, que esto funcione, asumo que esto va a funcionar, o sea, estamos como que asumiendo, que las cosas, deben de ser así, pero todos, de alguna forma, yo me daba cuenta, en este loco, trayecto, en este loco viaje, de que, hay algo más, de las palabras, hay algo más, de lo que se dice, para mí fue como que la sombra, de lo que hay, detrás de cada uno de nosotros, que callamos, y no expresamos, o si, estamos mintiendo, cuando estamos, reconociendo, que hicimos otra cosa, o pensamos otra cosa, entonces, ahí es cuando, es cuando, me, me, me preguntaba, como que, esta energía, esta medicina, verdad, quieres ser consciente, verdad, quieres más conciencia, esto es conciencia, y date cuenta, que no te gusta, date cuenta, que tú quisieras, que todo fuera bonito, y que todo fuera en paz, y que todo fuera, maravilloso, pero, no, quieres más conciencia, entonces, ahí fue cuando, dije, wow, esto está, muy loco, entonces, por eso, hablamos mucho, de que cuando pides más conciencia, requieres más permisión, requieres más, no juzgar, requieres más, oh, qué interesante, qué piensas así, o qué interesante, qué desees eso, pero eso, entre más conciencia, requieres más permisión, y en esa locura, que estaba yo, siendo consciente, decía, ok, más permisión, más permisión, no voy a juzgar, lo que aún sean mis hijos, así sea mi esposa, así sea mi amigo, así sea el vecino, así sea el asesino, darme cuenta de eso, sin destrar en el juicio, porque cuando entras en el juicio, entrarías en el drama, y trauma, y todo ese tipo de cosas, entonces, por ahí ya la llevaba, dije, ok, sí, más conciencia, ok, tengo que tener más permisión, sí, se siente muy culero, darse cuenta que los demás te mienten, darse cuenta de que hay otras intenciones detrás de un buenos días, o qué bonita, o qué bonito te queda el vestido, cosas así, esa es mi sombra, no digo que ustedes tengan su sombra, no creo, por una parte, era eso alucine, y después venía, dije, wow, qué chido, o sea, ya fui como que más consciente de esto, y después, el punto fue que, desde mi punto de vista, fui consciente de que amamos el control, desde mi punto de vista, fui consciente de que amamos el control, en qué sentido, amamos esta vida, o nos acostumbramos a esta vida, o estamos adiestrados a esta vida, vuelvo al tema del gato domesticado, al perro domesticado, a que lo que le dicen va a ser, y es conocido, entonces, te aferras a lo que es conocido, y en esta realidad, hay mucho del control, de que hay de, hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y otra vez, lunes, martes, miércoles, es como un patrón, y también hay horario, hay siete de la mañana, ocho de la mañana, nueve de la mañana, hay un patrón de horario, hay un patrón no nada más, de horario, de tiempo, hay de, hay un patrón de estaciones, invierno, verano, otoño, etcétera, etcétera, y como ese, esos patrones, los vas viviendo, y los vas, como que metiendo a tu universo, para vivir en eso, y estar de acuerdo con eso, te pescas de eso, están los patrones de, o control de la familia, soy papá, soy mamá, soy hijo, soy hermano, es mi esposa, es mi esposo, es mi hija, es mi amigo, es mi, es mi enemigo, cuando tienes todas estas definiciones, para todo hay una definición, como en el diccionario, en esta realidad, todo tiene una definición, y una conclusión, entonces, cuando tienes ese concepto, lo aprendes, como si fuera un patrón de vida, y lo interesante del control, es que, te sientes seguro, y cuando sales del control, te da miedo, y eso es lo que seguía, en mi experiencia, de repente, empecé a perder el control, de repente, empecé a sentirme mal, de repente, me empecé a sentir solo, porque, en el, fuera de control, está el caos, desde mi punto de vista, y desde mi experiencia, donde no hay nada, de que sostenerte, no está la persona amada, no están tus hijos amados, no está Dios Padre, no está nadie, o sea, no hay nada, de donde, sostenerte, no hay nadie, a quien pedirle ayuda, no hay nadie, que te escuche, y ese es una, un caos, no hay de donde, tomar referencia, y si te sientes caer, no hay de donde, pescarte, si te sientes morir, no hay de donde, pescarte, para no irte, a la muerte, y eso es, para mí, es como el desprendimiento, de tu, espíritu, como lo dice, en la explicación, de la ayahuasca, tu espíritu, sale al caos, y sale de tu cuerpo, porque ya no lo sientes, ya no es parte de ti, y dije, wow, y si entra miedo, terror, en el sentido, de que, wow, estoy solo, y me voy a morir, y yo decía, en mi alucinación, que le había pagado, estos cabrones, para que me mataran, dije, como es posible, que yo esté aquí, y les haya pagado, estos cabrones, para que me mataran, y, y me lo vendieron, tan fácil, o sea, ven a la muerte, ven aquí, y yo lo compré, y yo estoy ahí, muriendo, y quieres entrar en el drama, de, pues que ya valió queso, y como de alguna forma, yo estaba huyendo de la muerte, yo estaba huyendo de morir, de repente, empiezo a escuchar todo otra vez, todo esto, de ruidos, de llantos, de, de gemidos, de charlas, de charlas, y se vuelve como si estuviera en el infierno, donde todos se están quemando, donde se están hechicharrando, donde todos están, vomitando, y decía, wey, o sea, ya estoy muerto, esto es el infierno, esto es, y vuelvo al tema, es como que querer tener un, una definición de algo, es como querer tener, claro, dónde estás, es como querer tener, y quieres sostenerte de, de una definición y una conclusión, entonces, y decía, wow, entonces este es el infierno, wow, este es el purgatorio, o wow, o sea, qué onda, y si, gente gritando, vete, gente gritando, perdóname, gente, así como, por eso, como la antesala del infierno, como lo habían platicado, y dije, wow, entonces dije, entonces ya estoy muerto, entonces, ni me despedí, ni me despedí de mi mamá, ni me despedí de mis hijos, de mi pareja, de, no me despedí de nadie, entonces, no saben ni que estoy aquí, entonces, entra como que, eh, otro bajón, a, qué está pendiente con tus familiares, qué está pendiente con tus amigos, qué está pendiente, y entré a conciencia, de las mentiras que me cuentan, que sí, nos contó, yo me cuento muchas mentiras, y me di cuenta, que me contaba muchas mentiras, sí, el ejemplo de las mentiras, era que la gente no me quiere, que la gente no me estima, que mis hijos no me quieren, que no me valoran, que no me aprecian, y generó estas mentiras, para generar como que, este, esta separación, entonces, me di cuenta, de las mentiras que utilizo, para separarme, de los demás, eh, o no me gusta, que me manipulen, o no me gusta, que me controlen, o no me gusta, que, este, se aprovechen de mí, entonces, bueno, todo eso, eran las mentiras, que yo me estaba contando, sobre, las personas, sobre, los familiares, sobre, jefes, etc, etc, dije, wow, todo esto, es una mierda, y ahí, fue cuando me di cuenta, que todo eso, era una mierda, que yo me había contado, y a través de la cual, funcionaba, y dije, wow, esto es access, pero en vivo, entonces, bueno, dije, ok, eh, a quitar toda esta mierda, a quitarme toda esta mierda, de, de lo que pienso, que, cómo son las cosas, porque en verdad, no son como tú piensas, tienes un punto de vista, pero no son como tú piensas, eh, y cuando le pones emoción, y cuando le pones drama, y que me, que se aprovechó de mí, que se burló de mí, y que, etc, etc, todas esas mentiras, que te cuentas, y a través de las cuales, mantienes una vida, de mierda, entonces, dije, bueno, me limpié, eh, toda esa parte, o fui consciente, de toda esa parte, de las mentiras, que me cuento, y volví otra vez, y es como una montaña rusa, o sea, bajas, y ya, ya está tranquilo, ya, ya pasó, ya se va a acabar esto, y no, otra vez, ahora vamos para, digamos que para arriba, te siento bonito, que vas al cielo, y cuando vas hacia abajo, vas al inframundo, al, al infierno, eh, y no es que te mantengas, en una línea, en mi caso, yo digo que para las personas, es diferente, eh, bueno, entonces, otra de las cosas interesantes, que, que fui consciente, eh, aparte del control, aparte del caos, y aparte de la mierda, que me compro, y aparte, empecé como que, ya cuando estaba tranquilo, dije, bueno, ya, este, ya, bueno, como que aceptar que estoy muerto, y aceptar que voy a hacer aquí, aquí no hay nadie, aquí no hay amigos, aquí no hay amigas, aquí no hay fans, aquí no hay Facebook, aquí no, aquí no hay nada de eso, o sea, aquí no hay de dónde agarrarte, aquí, simplemente, tienes que reconocer, que solamente estás tú, y, y, y todas estas energías, que se presentaban, todas estas alucinaciones, todos estos ruidos, todas estas sensaciones, y mucho frío, así que de repente tenía frío, y tengo mucho frío, y pinche frío, y puto frío, jajaja, y luego venía, eh, algo para mí, lo que fue el podipoc, de que, eh, me compraba, en el mismo proceso, decía, no, es que, eh, esto es una alucinación, y luego yo decía, no te tragues eso, güey, o sea, ya hacía yo este movimiento, bueno, según en la alucinación, yo hacía este movimiento, como de no poder pasar, eh, saliva, y cada que no podía pasar saliva, era como, no te tragues eso, no te tragues eso, de que eso es una alucinación, no te tragues eso, de que, de que es una mentira, no te tragues eso, de que, eh, la conciencia, no te tragues eso, de que la verdad, no te tragues eso, de, de que estás solo, no te tragues eso, entonces era como que, güey, me estoy tragando todavía, estas mentiras, que yo sigo contándome, entonces hacía como que, no, eso no lo voy a tragar, es como decir, poy poca esto, esto es solamente, un interesante punto de vista, solamente está haciendo, solamente está pasando, tú le pones la definición, la conclusión, a eso que sucede, entonces era como, ya no quiero, ya no quiero tragarme eso, ya no quiero tragarme, eh, que soy la víctima, ya no quiero tragarme, que soy el débil, ya no quiero tragarme esto, y era, no quiero, y no quiero, y, dije, esto se va a volver un ticket, y vuelvo otra vez, no te trajes eso, de que esto es un ticket, y dije, ok, está bien, entonces, decía, entonces, ¿quién es esto? Y ahí es donde, fui consciente, desde mi punto de vista, que el ego, estaba ahí, que la mente, estaba ahí, que era la que no quería moverse, que era la que no quería morir, que era la que no quería, que esto fuera diferente, y la mente le gusta tener el control, a la mente le gusta tener, puntos de referencia, a la mente le gusta saber, eh, qué va a pasar, a la mente le gusta saber, porque no es, algo intranquila, entonces, yo me daba cuenta, que dije, guau, entonces, este, esta parte de mi mental, que quiere el control, y que quiere esta realidad, porque se siente controlada, y porque tiene estos puntos de referencia, a los cuales atarse, a que tiene un amor, a que tiene una pareja, que tiene un amigo, este, dije, guau, qué interesante, y bueno, otra vez, pum, y luego otra vez para arriba, llegó un punto, en el que, todo fue calma, según esto, yo ya, me levanté del baño, que esa es otra, que no me quería levantar del baño, porque tenía mucho frío, y dice, no, esto está, da pinche frío, está con madre, no me puedo levantar, prefiero quedarme, casi, casi orinarme, ahí en la colchoneta, y en el puto frío, no me dejaba, no me dejaba, y yo dije, no, y luego me daba, como que quería ser consciente, o la mente, no, 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 son tus pensamientos, este, son, son tus ideas, ve al baño, ve al baño, y por un lado ve al baño, y por otro lado, no, tengo un puto frío aquí, no me muevo, entonces, ¿cuánto de esto me mantengo, yo no digo que ustedes, pero, ¿cuánto de esto me mantengo, queriendo hacer algo, y no lo hago, por comodidad, o no lo hago, por, por X, o ya razón, entonces, hay estas dos luchas, de lo que quiere tu cuerpo, y de lo que tú eliges, ser o no hacer, o comer o no comer, tu cuerpo quiere comer algo, y tú no, tú no vas a comer esto, y era esa lucha, más o menos, pero bueno, al fin, este, ganó mi cuerpo, y me levanté, y decía, y viene esta parte, que también me di, fui consciente de, Agustín, necesitas que alguien te lleve, necesitas que alguien te cargue, casi, casi, te ponga en el hombro, y ven Agustín, vamos al baño, porque no te vayas a caer, y quería como que ese apoyo, como que alguien dijera, yo te ayudo, ven, vamos, nah, y dije, no, y yo sabía que si pedía ayuda, pues, tal vez, me lo daban, tal vez, pero no, yo quería así como que, veanme, no puedo, veanme, que estoy casi, casi, este, mareado, y estoy muy débil, y veanme, y apóyanme, entonces me mantenía mucho en esa, en esa parte, y dije, ¿qué es esto? o sea, ¿qué es esto de creer que los demás me ayuden, de creer que los demás me soporten? Y también entraba como que el ego, de yo puedo solo, yo puedo, no necesito la ayuda de nadie, y dije, no manches, ¿qué es esto? Pero bueno, el caso es que ya fui, y ya regresé, solo, nadie me ayudó, y pues bueno, ya, ya volví a recostarme, y dije, ya, ya pasó, ya, ya estoy tranquilo, ya, ya abrí los ojos, ya podía como que percibir a las personas, algunos ya habían despertado, eh, y para colmo, nos había dicho el chamán, o la chamana, que este proceso duraba seis horas, o sea, este proceso de estar altibajo, de abajo hacia arriba, abajo hacia arriba, iba a durar seis horas, o sea, entonces yo como a la hora, yo ya, cállense, terminen esto, bájenme de la rueda de la fortuna, bájenme de este juego horrendo, y nadie te escucha, entonces yo decía, chale, o sea, yo creo que apenas va como una hora, y como estás, o sea, como que estás consciente, estás presente, en lo que estás viviendo, según tú, porque ya después, este, te das cuenta que no, como que estás, en otro universo, o en otra parte, porque tu cuerpo está allí, y me decían a mí, pues tú te la pasaste riendo, y estabas ahí acostado, y si te movías, pero no hacías tanto, escándalo, no vomitaba, no tosía, no nada, pero si te la pasabas, como riendo, burlándote, era muy constante, esa risa en ti, pero yo por dentro estaba, como les digo, así como se lo platicaba, yo estaba como en una película de terror, en una pesadilla, bueno, entonces ya, despierto, y se acerca al compañero, que está al lado, se llama Jesús, y no se llama Jesús, le digo, hola Jesús, este, ya le doy la mano, le pido la mano, y gracias por estar aquí, que no sé qué, y luego me dice Jesús, no, todavía no terminas, todavía no terminas, sigues, sigues, sigue la medicina curando, sigue la medicina haciendo efecto, y yo dije, pues que ya no acabó, no, todavía no, era como que otra vez, no, este, y en ese momento, pues hubo otro lapso de, de, de llorar, me salían las lágrimas, estaba llorando por temas de mi madre, por temas de mis hijos, y cosas así, dije, wow, hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que quiero cambiar, hay cosas que quiero hacer diferente, y, va a ser mi vida diferente, y, chalala, chalala, bueno, ya después de todo eso, este, pues sí, ya estoy un poquito más consciente, ya, pasaron las seis horas, dije, caray, ya seis horas, y, bueno, termina la sesión, todos hacen una retroalimentación, de lo que vivieron, y, como les digo, cada quien vive diferente la medicina, cada quien vive diferente esa experiencia, cada quien tiene temas que trabajar, o que va a trabajar, a lo que voy es no que, porque esta sea mi experiencia, va a ser su experiencia, si alguna vez lo eligen, lo que sí es que es muy culero, y también sé que algunas personas dijeron que no sintieron nada, que no les pasó nada, y les decían que era tanto su bloqueo, tanto su no permisión, no permitirse, que, pues logran bloquear la medicina, no sé, entonces había de todo, de los que no pasó nada, de los que sí se estaban muriendo, de los que cambió su vida para siempre, y, bueno, eso es el término de mi experiencia con la ayahuasca, este, y van a caer más veintes, sé que en seis horas, yo se los platiqué, en cuarenta minutos, pero seis horas, hay más cosas que yo no fui, digamos, o no estuve presente y consciente de lo que sucedió, que tal vez van a caer el veinte en estos días, y sí, este, hubo tanto querer cambiar, ese es otro de los temas que pasó, y pasó por mi mente ya, cerrar Facebook, cerrar todo, todo esto que hago en línea, pero dije, no, eso no, eso va a seguir, no se asusten, porque de alguna forma sí estaba como que reconociendo el regalo que soy, o este tema de cuál es mi contribución al mundo, y dije, bueno, ahora sí, mi contribución es diferente, desde esta conciencia, desde este, reconocer las sombras que todos tenemos, porque a veces nada más vemos la luz, lo que puedes ver con la luz, pero no ves la sombra de los demás, o no quieres ver la sombra de los demás, hasta que, mole, doña María, pues bueno, sí, qué bueno que estoy vivo, igual, es una idea, que a lo mejor, si me morí, y esta es otra dimensión, otro universo, este, sí, es curioso, es muy curioso, y, bueno, reconocer que, amamos el control, amo el control, y, de alguna forma, hay algo diferente a esta realidad, y sí, y me daba risa, porque, había algo que, pronunciamos mucho en Access, estarías dispuesto, a estar fuera de linealidad, fuera de control, fuera de estructura, y, sí, sí, estarías, estás seguro que quieres estar fuera de control, fuera de linealidad, y fuera de estructura, entonces, yo creo que tanto hice esa pregunta, que, pues vino la experiencia de la ayahuasca, como que, ahora le date, fuera de control, fuera de estructura, y fuera de linealidad, y fuera de puntos de referencia, de dónde te puedes agarrar, eso es el caos, desde mi punto de vista, ese es el caos, no hay nada, de dónde agarrarte, y, de alguna forma, yo digo que entre más, entremos al caos, o nos permitamos entrar en el caos, nos vamos como que a acostumbrar al caos, o no tenerle miedo al caos, o como, saber manejar el caos, sin que, tenga que ser atormentoso, tormentoso, o tenga que ser algo que nos dé miedo, o tenga algo que ser, que no nos permite elegir algo diferente, buscamos elegir solamente lo que conocemos, lo que sabemos, lo que nos enseñaron, y estar un poquito más dispuestos al caos, a aventarte, a hacer el negocio, aventarte a la nueva relación, aventarte a algo diferente, aventarte, aunque no tengas claro todo, entrar en el caos, y ver qué sucede, y bueno, eso es lo que para mí, me ayudó esto, me contribuyó, y no sé qué más, qué más, este, haya contribuido la medicina, así le llaman, medicina de la ayahuasca, porque, los siete niveles son los que empieza, a sanar, físico, emocional, mental, espiritual, no sé, tantas cosas, y hay gente que sí decía, que había llegado a la luz, y que había llegado con Dios, o con lo divino, chalala, chalala, y yo dije, wow, bueno, pues cada quien, este, tiene una experiencia diferente, bueno, déjenme, saludar a los que están aquí, por si hay alguna pregunta, este, la contesto, Matilde, buenas noches, desde Bogotá, gracias Matilde, Betty, buenas noches, gracias, Linda, saludos, desde Estados Unidos, gracias, Linda, pero si crees que, te ayudó, descubriste algo, en tu interior, creo que algo me ayudó, solamente, no tengo un punto de vista, sobre la ayahuasca, no quiero hacer sólido, ni significativo, el tema de la ayahuasca, para mí fue una experiencia, que se muestra, voy a ver, que, porque, si quiero, colocarle, o hacerla sólida, o significativa, la ayahuasca, y que me ayudó, y que me contribuyó, y que si es una medicina, y que todo eso, que se dice, sobre la ayahuasca, yo no digo que sea verdad, o que sea mentira, simplemente, son puntos de vista, que tienen sobre la ayahuasca, y algunos la quieren, y otros la odian, y otros que se quedan, en el camino, de hecho, decía, lo platicaba con mi hija, y decía, yo tenía un amigo, que, que, por andar entrando, a la ayahuasca, le empezaron a dar, miedo, las cosas, empezó, en lugar de sentirse mejor, sentió peor, y tenía mucho miedo, de las cosas, y después le dio epilepsias, entonces, por eso digo, o sea, cada quien, tiene un punto de vista, acerca de la, de la ayahuasca, y de lo que es esto, para mí fue una experiencia, que yo elegí, para mí fue algo, que tal vez me contribuya, y veo, qué es lo que se muestra, gracias por la pregunta, cuál es la otra, se dice que, es una invitación, a entidades, y demonios, qué sabes de eso, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, no hay tal cosa, a menos que tú, tengas el punto de vista, que así es, recordemos que tu punto de vista, crea tu realidad, por ejemplo, yo les decía, yo iba con la intención, de tener más conciencia, de las cosas, y eso es lo que se me mostró, o eso es de lo que trabajé, o eso es de lo que me di cuenta, no aparecieron demonios, no aparecieron ángeles, no aparecieron, fantasmas, o entidades, en mi experiencia, tal vez porque yo, no lo estaba buscando, tal vez porque yo, no estaba, como hay un universo, de posibilidades, quiero decir, que puedes encontrar, de entidades, de demonios, de salud, de enfermedades, de divinidad, de ángeles, de canalización, hay tantas posibilidades, en el universo, qué es lo que eliges, y por eso decían, qué es lo que eliges, con la ayahuasca, y eso es lo que se te muestra, tal vez, en tu inconsciente, hay cosas, que tienen que ser mostradas, la chamana decía, que era, que entrábamos a la parte inconsciente, pero bueno, me quedo con esta parte, que dice, en la traducción, ayahuasca es la soga, que permite que el espíritu, salga del cuerpo, sin que este muera, si fue como un salir, ver qué más allá, qué hay más allá del cuerpo, qué hay más allá de esta realidad, y para mí fue un caos, o sea, esta situación caótica, que no hay control, no hay algo, digamos, este, establecido, aquí está la casa, aquí está, que le pongas el Google Mat, y te va a llevar, porque ya todo está establecido, y sabe qué dirección, y hacia dónde puedes llegar, en el caos no existe eso, pero bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no tiene que ser así para todos, por eso, les digo, que dependiendo de lo que vayan a trabajar, si es que están dispuestos, pues esto es lo que se les voy a mostrar, y, y qué tal si tú estás creando eso, qué tal si tú estás creando, bueno, en mi caso, qué tal si yo estoy creando este tema, de la experiencia ayahuasca, y era una forma, única forma conocida, en la que yo me podía permitir, ir más allá de esta realidad, era como que salir de lo establecido, salir del orden, y salir de esta estructura, y quería tener otra experiencia, fuera de la realidad, y es como decir, fuera de la Matrix, y es interesante, porque la Matrix, de lo que se conoce, y no es que la juzgues, y otro de los puntos era ese, que no luches contra la Matrix, no es necesario que luches contra esta realidad, es reconocer cómo funciona, es reconocer que todo tiene una forma, estructura, linealidad en esta realidad, y donde, por donde te tienes que ir, sin embargo, no es la única, forma en la que puedes vivir, te has comprado, me he comprado el punto de vista, que así tengo que vivir, bajo estas reglas, bajo estos dogmas, bajo estas creencias, sin embargo, cuando sales de la realidad, estás en un caos, y es diferente, es diferente, como decían en la sesión, hay cosas que no puedo explicar, pero bueno, es diferente, y reconocer que hay otras formas, de vivir tu vida, no solamente, siguiendo órdenes, ok, es muy exótica la experiencia, gracias, Adriana, agenda secreta, con el método de visión, extra cuadra, los niños, saben lo que vas a decir, y saben lo que puedes, pasar en el futuro, inmediato, gracias Francisco, ¿qué hay más aquí? jajaja, esas eran las, ramas de la, ayahuasca, ahí, no sé, a ver, pero es que está, bueno, algo así, dice, te envuelven, super canijo, muy cierto, lo que dices, maravilla experiencia, y todavía tendrás momentos, de conexión, por unos días, etc, gracias, gracias, lo que me gusta de la experiencia, es como cuando entras a un juego mecánico, que no sabías cómo se sentía, hay juegos mecánicos muy culeros, jajaja, y hay otros más tranquilos, jajaja, a mí me sirvió para entender, lo que aprendo, cómo hacerlo, KM, ok, gracias, y te seguirán cayendo 20, gracias, eh, lo recomiendas, eh, no es una invitación, esta charla, no es una invitación, a que vayan y prueben la ayahuasca, eh, tampoco es una advertencia, de lo que pueden, les puede pasar, tampoco es eso, eh, solamente es información, si hay algo que te jala, si hay algo que crees que te funcionaría, o que te llama, nosotros, bueno, nosotros hablamos, gente que habla, este tema del lado de access, sigue la energía, entonces sigue tu saber, o sea, tu saber te lleva a estos caminos, tu saber te lleva a estas experiencias, tu intuición, si quieres verlo así, te lleva a esto, y, es muy curioso, porque yo tenía un punto de vista acerca de las drogas, no digo que esta es una droga, sin embargo, tenía así como que este rechazo, todo lo que tiene que ver con alucinación, todo lo que tiene que ver con droga, todo lo que tiene que ver con, eh, yo, le pintaba la raya, eh, y me di cuenta que, que cuando estoy en permisión, y reconocer la información que hay ahí, y si eso me puede contribuir, o ir hacia algo donde yo quiero ir, y si estaría dispuesto a recibirlo, libero bajo todas esas barreras y fluyo, pero estoy en mi recibir, no en una recomendación que alguien me haga, eh, claro que tu mente va a querer, que todo esté bajo control, y algo bien chistoso, era que nos decían, ustedes no tengan miedo, si, eh, si se van a morir, o si les da ataques, o si les da cualquier, no ustedes no tengan miedo, aquí tenemos un paramédico, aquí tenemos una psicóloga, aquí tenemos un médico, y aquí tenemos, a unos ayudantes que los pueden cargar, y los pueden hacer reaccionar, charala, charala, ¿no? Y vuelvo al tema, o sea, ¿qué tanto estás buscando, la seguridad para hacer algo? Así, ok, como ya, aquí ya están los doctores, aquí ya están, eh, los paramédicos, entonces, ahora sí le entro, aún así, si te mueres, te mueres, y era lo que yo me decía, en la relación, alucinación, decía, le pagué a estos cuates, para morirme, y ni chequé, si verdaderamente eran doctores, ni chequé, si verdaderamente eran paramédicos, solamente creí en sus palabras, entonces, pues eso era para mi mente, de alguna forma, tu mente quiere que, que le digas que va a estar bien, que va a estar seguro, lo que vas a hacer, ya sea en una relación, ya sea en un negocio, ya sea en el dinero que inviertas, ya sea, en cualquier elección que hagas, tu mente quiere que le digas, que va a estar bien, que no va a pasar nada, pero, no es exactamente lo que sucede, entonces, si, no lo recomiendo, sigue tu saber, ok, otra vez los niños, resistencia, resistencia, aquí a Angélica, si, hay cosas a las que uno se resiste, este, pero es la mente, de alguna forma, es la mente la que, se resiste a que avances, o que hagas cosas extrañas, y eso es lo interesante, de la ayahuasca, o de mi experiencia, en el que mi mente, valió cacahuate, porque ella quería controlar, ella quería controlar, esto no está pasando, Agustín, respira, y, pues si respiro, o sea, y, pero, esto se sigue sintiendo muy culero, y, no es verdad Agustín, todo esto es un sueño, es una pesadilla, pues era un sueño, una pesadilla, pero me siento bien culero, o sea, mi mente, por más que me, eh, quería tener el control, eh, de que no me agitara, que no me acelerara, que no llorara, que no, no, mi mente valió chorizo, en esta sesión, jajaja, entonces, eh, fue divertido, este, reconocer que tu mente, no te va a salvar, creo que eso es moraleja, eh, reconocer que no es, tu mente no te va a salvar, de nada, solamente, quieres salvarse a ella, y no es nada de que salvarse, porque ese es otro punto, de que, ¿a de qué te tienes que salvar? ¿de morir? pues, algún día te vas a morir, o sea, eres una energía, entonces, nos hemos comprado mucho el tema de la muerte, y nos hemos comprado mucho el tema de la vida, y, nos aferramos a la vida, y era como decir, no, no, yo no me quiero morir, yo quiero seguir vivo, y, no quiero, eh, era parte de, desde mi punto de vista, lo mental, gracias, ¿qué más? después de la ayahuasca, piensas diferente, eres otro Agustín, quise comprarme ese punto de vista, te digo, si lo intenté, como que ahora sí, mi vida va a ser diferente, voy a amar a todo el mundo, y voy a abrazar, y besar a todos mis familiares, y les voy a decir que los amo, y que, y voy a ser feliz, y, y dejaré de pensar en lo negativo, y si llegó ese, déjà vu, pero, jajaja, eh, eh, sí, sí, cambiaron algunas cosas, este, te digo, lo primero que fui, antes de que se me baje este nivel de sensibilidad, porque eso es lo que ya dije, en este, unos 10 segundos, tengo un nivel de sensibilidad, con mi madre, entonces, tengo que ir con mi madre, y aprovechar este nivel de sensibilidad, y decirle que me perdone, decirle que la quiero, decirle, ok, voy a aprovechar, porque se fue apagando, ese nivel de sensibilidad, se fue apagando, eh, y se apaga, desde mi punto de vista, porque, no te moriste, y ni te estás muriendo, y solamente fue una experiencia, es como cuando tienes un accidente, o cuando, sí, como un accidente, y dices, ay, tengo que valorar la vida, ay, tengo que, y no digo que no lo hagas, no estoy diciendo que no lo hagas, simplemente, soy consciente de cómo, nos manipulamos, eh, para funcionar, en esta vida, y creemos, bueno, creo, no digo creemos, creo, que, quiero, estar en el gozo, estar en el amor, estar en la felicidad, en la paz, pero eso me lleva, a, no estar presente, y consciente, de las sombras, vuelvo al tema, para mí, es, ser consciente, de que hay sombras, y de que hay luz, en las personas, y no es ni bueno, ni malo, o sea, yo no estoy diciendo, que las personas, tengan sombras, y son malas, no estoy diciendo eso, simplemente reconocer, que hay ocasiones, en las que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hija, van a usar esa sombra, contigo, y si tú, y si yo me mantengo, que todo es bello, y que todo es amor, y que, por eso digo que, eh, para mí fue como, una experiencia, de más conciencia, eh, así, así, ay, imagínate, que te hubieras tomado, la segunda toma, no, 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 sigo mi saber, por eso les digo, sigo mi saber, mi saber me dijo, no te levantes, te vas a dar un ranazo, y como que, con esto tenemos, güey, o sea, para lo que quieres, con esto tenemos, no necesitas, echarle la segunda toma, para lo que andas buscando, con esto tenemos, gracias, imagínate, que tú estás tomando, la segunda, la segunda, la recomiendas, eh, vuelvo al tema, sigue tu saber, eh, sí, sigue tu saber, no, 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 no es algo, que yo recomiende, eh, eh, por qué no, no, quisiera hacer, una recomendación, a que, uses este proceso, de hecho, la chamana dijo, o sea, hay muchos caminos, para llegar a Roma, o sea, la ayahuasca, es un camino, para, no sé, darte cuenta, o sanar muchas de tus emociones, y, o muchos de tus traumas, o dramas, si, es un camino, porque, de alguna forma, eh, te hace ver, y hacer consciente, de las mentiras, que te compras, como les decía, conmigo, eh, a través de dónde estás funcionando, y, que no has perdonado, y todo ese tipo de cosas, o sea, la ayahuasca, te dice, suelta todo eso, o sea, suelta esa mierda, y, lo que ellos dicen, es que la medicina sana, o sea, sana esas emociones, sana esas heridas, sana, y limpia, entonces, ese es un camino, la ayahuasca, y hay otros, o sea, y no tienen que ser tan, tan culeros, pero bueno, a lo mejor, culero también sigue siendo un juicio, porque, ¿qué tal si eso es lo que se requiere? Es como cuando nace tu bebé, ¿qué tal si el dolor es lo que se requiere para que nazca el bebé? O sea, pero no queremos sufrir, por eso lo de la anestesia, por eso lo de la cesárea, o sea, no quiero sufrir dolores, no quiero llorar, no quiero que mi cuerpo se lastime, no quiero, pero ¿qué tal si eso es lo que se requiere para que nazca el bebé? y no es que tengas que pasar por el dolor, sino que, es un proceso, en el que interviene dolor, wow, entonces, ¿qué tanto le hemos huido al dolor? ¿qué tanto le hemos huido a eso? y, lo que te decía de la comodidad, yo tenía un pinche frío, dice, no me voy a parar a hacer pipí, porque me congelo, entonces, ¿qué tanto le hemos puesto? y no es ni bueno ni malo, pues yo me pude haber quedado ahí, me pude haber miau ahí, cagado ahí, no pasa nada, yo decía, pues así lo elegí, punto, así el pinche frío está con mato, está en gacho, este, pero bueno, es, es, es curioso, elige tu saber, sigue tu saber, esta es una información, si esta información te contribuye, y esa información te llama, sigue tu saber, no el mío, lo volverías a hacer, no, eso sí, al menos estos 10 segundos, este día, digo que no, eh, buscaría otras formas, este, de hacer conciencia, eh, fue como una experiencia para mí, este, yo no digo que, es que cuando defines, no lo voy a volver a hacer, es como cuando dices, no me voy a volver a enamorar, o, no vuelvo a confiar en la gente, porque me fue de la chingada, no quiere decir que, porque me fue de la chingada, esta vez me va a ir de la chingada, todas las veces, yo me sorprendía, que había gente ahí, que llevaba 3, 4, 5 sesiones de ayahuasca, dije, no mames, o sea, jajaja, jajaja, pero bueno, de alguna forma, les ha contribuido, a sanar cosas, a cambiar su vida, a, a tener menos estrés, no sé, es una forma, que ellos utilizan, para, disfrutar más su vida, como que para, resolver más problemas, como digo, hay otras formas, está la psicología, están las barras de access, que más, más sutiles, está el failing, más rico, o sea, hay otras formas, en las que puedes, liberar mucho de los bloqueos, de energéticos, emocionales, mentales, o sea, hay muchas formas, si es una, la ayahuasca, es una opción, una posibilidad, donde, te saca, como dice, del cuerpo, bueno, así es la definición, y tu espíritu, mientras te saca, la medicina empieza, a hacer cambios, en tu ADN, o no sé, en cosas emocionales, energéticas, así que, no la elijo, no digo que no estoy dispuesto, a volverla, a elegir, simplemente, estaría dispuesto, si se requiere, yo creo que si se requiere, la elegiría, creo que me quedo con eso, si se requiere, pues la vuelvo a elegir, es decir, no encuentro otra posibilidad, y me llama, la ayahuasca, que con eso puedo, de alguna forma, tener, o más conciencia, o más de lo que elija, si no encuentro otra, pues, va, de alguna forma, soy consciente, que no me morí, de alguna forma, digo, bueno, es tan culero, pero, me contribuyó, fui algo más consciente, también andaba buscando, mis poderes, y mis dones, y creo que esos son los que, más adelante, se van a mostrar, si hay algo de eso, si recuerdo, puntos específicos, muy, que no los puedo describir, sin embargo, si es, soy consciente, de algunos de ellos, dones, que no he usado, y que podría estar usando, y cambiando, será divertido, aplicarlos, ok, que más, que más, que más, ok, gracias por compartir, tus experiencias, te hace ver, una, muy profundo, y no es, que sea muy agradable, pero realmente, sanadora, sí, puede ser, te digo, sí, este, en el sentido, de que, sanar, en el sentido, de, hay algo, como una herida, que bueno, que mencionas, el tema sanar, sanar, es como, hay una herida, que está doliendo, que se está infectando, que te está enfermando, físicamente, o emocionalmente, o mentalmente, como les decía, de las mentiras, que yo traía, las elimina, las cura, las limpia, y la herina, la herina, la herida sana, desde ahí, es mi punto de vista, no es que así sea, hay más cosas, que pronto, seré consciente, y me gusta la conciencia, por eso me gusta más, la conciencia, pues ni es bueno, ni es malo, ni es correcto, ni incorrecto, este, y ver que se muestra, que, que contribuye esto, a mi vida, mi primera sesión, de barras, me hizo entrar, en el caos, y empezar a resolver, las cosas, excelente, gracias María, bueno, este, por mi parte, ha sido todo, gracias por acompañarme, gracias por escuchar, esta charla, y, y, y qué más es posible, y gracias por acompañarme, y dar sus comentarios, y, y estar al pendiente, de, de qué estaba haciendo, este, fue lindo, sentir que había mucha gente, que, de alguna forma, decía, bueno, después nos platica, me platicas, qué pasó, es lindo, se los agradezco, gracias por estar, gracias por preguntar, y gracias por, recibirme, hasta la próxima, bye, y, y, Gracias.